¿Son todos ingleses? Son todos ingleses. Con la bandera argentina, ¿no? Al féretro le pusieron la bandera argentina. Cuando encuentran en el año 92 a los caídos en el Tango 24, que es el Vierjet que te contaba recién el Comodoro Embriatore, encuentran los cuerpos y ahí tenés a los ingleses rindiéndole homenajes a nuestros caídos en combate. Pablito, Pablo, nació mientras él estaba en combate. Lo conoció, se sacó la única fotografía con su hijo y luego cayó en combate. Volvió a la guerra y cayó en combate. Habla de una grandeza, de una entrega total. Todo eso es lo que se forma acá. Formamos profesionales, pero mantenemos la llama viva de la sangre derramada de Malvinas. Trofeo de guerra. Es un trofeo de guerra. Ellos lo quisieron comprar porque no la pueden reponer porque estaba bendecida por la reina Isabel. Nosotros no le dijimos que con todo gusto se la vendemos, a cambio de la soberanía malvista. La sala de Malvinas lleva el nombre de Castillo, porque Castillo, al momento de estallar la guerra, era instructor acá, de cadetes. El escudo de A4C rezaba, regresad con honor. Este era el escudo que usaron en la guerra. Desde la posguerra, con el invencible, el A4C saliendo de atacar al invencible, reza, regresaron con honor.